¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube, el Capitán RD? Suscríbete, dale me gusta, comparte y ayúdanos a seguir creciendo. El Capitán RD desde Puerto Plata, República Dominicana, para todo el globo terráqueo, a través de su canal de YouTube. Señores, vamos a hablarte de una situación, ustedes vieron la miniatura donde dice esto, y es que Crazy Design anuncia separación de Sandra Berrocal. Crazy Design es un artista del género urbano aquí en República Dominicana, pegadísimo en estos momentos con la bachata de con sí, con Félix Cumbé, fue pegadísimo, pero como así es la cosa de la vida, en lo personal, un desastre, luego de anunciar esta separación con la comunicadora y madre de sus hijos, de varios hijos, Sandra Berrocal. Entonces, en lo profesional, súper exitoso en este momento, con esta pegada, Crazy Design, el buen amigo Crazy Design, saludos, mis respetos para Crazy Design, muy duro, y siempre desde que inició con los teque-teque, aquí en Ólvita, cuando estábamos en Ólvita, fue que le hicimos la primera entrevista aquí en Puerto Plata, República Dominicana, a Crazy Design y Carlitos Way en ese tiempo, pero no quiero hablar más de eso. Señores, en lo personal, mi opinión, pero vamos a leer lo que dice Crazy, yo no tengo aquí la manera de de compartir la pantalla, tengo unas situaciones aquí, pero Crazy Design lo anunció a través de su cuenta de Instagram y dijo que la vanidad pudo más. Señores, a través de un comunicado, el artista urbano anunció la separación en esta mañana del sábado de su esposa, la presentadora de televisión y de radio, Sandra Berrocal, luego de casarse en el año dos mil dieciséis y procrear dos hijos. A través del comunicado, en su cuenta de Instagram, Crazy explica que luego de diez meses, diez meses de reflexión, se ve obligado a tomar la decisión de poner final a su unión con Sandra atrás, alejarse de sus seres queridos, incluso de su madre, para continuar una relación que ya no es sana. Así que él lo dice así, él dice así, vamos a leerlo textualmente y vamos a poner la imagen, la imagen de apoyo. Donde Crazy, Crazy Design, dice, yo como hombre y tú como mujer merecemos algo mejor y he llegado y he llegado un punto en el que ya no textualmente, como lo dice, ya no puedo seguir aguantando más, he sacrificado mucho, incluso mi relación con mi madre y familiares, dice el artista. El sacrificio de alejarme incluso de mi propia madre me ha marcado profundamente. Asimismo, él pide perdón a su madre y familiares por el error de hacerse distanciado de ellos. Reconozco mis errores y las consecuencias de mis decisiones y deseo pedir perdón públicamente a mi madre y a mi familia, también a mis amigos, por haberme de sentido de ellos y no darles supuesto y no darles supuesto en este proceso. Hay unas cuantas situaciones, yo lo tenía aquí. Entonces, él dijo que hizo, yo hice todo para lo que pude para salvar mi matrimonio, pero tu mundo de fantasía que vives no te dejó concentrarte. La vanidad pudo más, vuelvo y repito, la mentira se aprovecha cuando la verdad se muda, se muda, dice Crazy Design. Yo lo tengo aquí, lo tenía aquí. Espero que ambos podamos encontrar la paz y el camino hacia un futuro, el sacrificio de alejarme incluso de mi propia madre me ha marcado profundamente y el dolor y tristeza que he sentido en distanciarme de seres queridos con el fin de preservar una relación que ya no es saludable y es y esa incertidumbre es algo que llevo conmigo a cada paso que reconozco mis errores y las consecuencias de mis decisiones y deseo pedir perdón públicamente a mi madre y a mi familia y mis amigos. Sabemos que que me elegiste por encima del montón, siendo un simple muchacho, me convertiste en un verdadero hombre y me gané el puesto de un padre para tus hijas. Te voy a agradecer eso siempre porque me hiciste tener responsabilidades siendo un joven sin ningún tipo de conocimiento de lo que es un hogar y me siento más que orgulloso de formar un hogar. Una mansión lujosa la tiene la gente que tiene dinero pero un hogar no se compara nunca. Nunca saldré a hablar mal de ti con lujos y de detalles pero tú más que nadie sabes que esta vida que me hiciste vivir y yo hice todo lo que pude. La vanidad pudo más dice Crazy Design. Es lamentable. Yo lo digo en lo personal miren como en su mejor momento profesionalmente Crazy Design es golpeado con esta situación personal. Él dice que la vanidad pudo más y cuando la vanidad pudo más por eso que si usted en su pareja le da las redes las redes sociales sabe que la gente ahora que era la vanidad sale a beber a gozar que cirugía que cadena o sea como hombre en las prendas los tenis el vehículo bebedera velitas como mujer que el enterizo que la cirugía que el pelo que salí que esto entonces hay un hay una esta hay un momento de la vida que uno tiene que detenerse y sabe lo que quiere los propósitos yo respeto a cada quien que tiene sus gustos el que se da su gusto el que puede el que tiene el que puede desbaratar hoy 100 pesos mañana no tiene ni para un huevo amén esa es su vida pero cuando usted está en una relación usted tiene su pareja y tiene su familia caminen junto caminen de la mano no sólo por lo por la salud por el bienestar de la relación también por el bienestar económico la salud entre la la relación física mental y económica es importante y por eso yo siempre les digo que caminen junto caminen juntos es muy lamentable porque los uno tiene su pareja y cuando o sea entendemos que más para adelante vive gente que cada quien tiene que hacer su vida que tal vez encuentre la felicidad pero cuando es la vanidad cuando es algo vanidoso que por dinero por un mal vivir es muy lamentable tal vez maltrato tú sabes que no se lo aguanta hombre o mujer maltrato no solamente físico verbal también maltrato es psicológico que tú te vayas a hacer lo que tú quieras por ahí como mujer o que tú te vayas como hombre hacer lo que tú quieras eso vanidad la vanidad de si eso es parte de la vanidad de querer pertenecer sabes lo chulo que es ya cuando tú entras a una edad de madurez que tú trabajas que tú estás agotado que tú tomes un video en tu casa que un día sales con tus amigos que un día sales con tus amigas que un día te sientas pero con gente productiva con gente que te aporten no viendo del otro no viendo que tu amigo llegó un carro del año y tú apenas ganas dinero para pagar los gastos de la casa que tu amiga se compre una cartera nueva pero tú apenas no ahorras dinero y no tienes para comprar una cartera nueva o tu pareja que suministra todos los gastos de la casa solamente tiene para costear lo de la casa o de la familia si tienen familia entonces tiene que ir de la mano ayudándose ambos para ambos y construyendo sueños se me consejo la vanidad que la vanidad no interrumpen tu relación tiende porque la gente lo que quiere es la gente no ver al otro feliz la gente quiere ver gente no felices entonces la vanidad pudo más dice crazy design en su declaración separación de sandra verrucal señores el capitán rd yo de ahí lo que son los ganadores de 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 señores yo de los ganadores de los de los vídeo music works capitán rd let's go ¡Gracias!